Moverse por las grandes ciudades usando bicicletas públicas está cada vez más de moda, pero encontrar las estaciones cercanas con bicicletas libres se puede convertir en una pesadilla. Para ello surge BikeAway. Begoña Ortega, ¿cómo funciona esta aplicación? BikeAway te guía hacia los puntos de bicis libres más cercanas gracias a su mapa. Además combina ciclismo y turismo para conocer los monumentos más importantes de cada ciudad. Hacer turismo o moverse por la ciudad en bicicleta pública cada vez está más de moda, pero saber dónde están los puntos de servicio más cercanos o si esos puntos tendrán bicis disponibles es un problema y para solucionarlo surge BikeAway. Lo que realiza es un cálculo de esas estaciones más cercanas a tu posición y te muestra un top 10 de localizaciones. Lo que busca en la aplicación es una navegación fácil y sencilla, o sea que en dos clics puedas encontrar la estación o el monumento más cercano que estás buscando. Y de forma fácil puedes hacer turismo en bicicleta porque te ofrece un listado con los monumentos más importantes y con su mapa te guía hacia ellos. Lo vemos muy importante porque mucha gente que utiliza este tipo de bicicletas y este tipo de servicio son turistas que vienen a conocer la ciudad y en vez de conocerla andando la quieren conocer bici más cómodamente y de una forma más limpia. La aplicación tiene un coste inferior a un euro y se puede descargar para dispositivos IOS. Funciona a tiempo real en más de 34 países y en 280 ciudades del mundo entero. Tiene más de una descarga al día, de media, y ya tiene descargas en España, en Francia, en Reino Unido, en Japón, en China, en Turquía también tiene descargas. Saber si esas ciudades tienen carril bici o si se puede llevar la bici en el metro o en los autobuses son opciones de mejora que BikeAway espera incluir en los próximos meses.